¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Mi cara te es una background, chicos! ¿Estás enfermo, Franela? ¡Fua, no puedo ni hablar, chicos! Es que... ¡Wow! Es que mirarle la maldita cara... Tiene bultos hasta en la cara. Franela, ¿estás bien? ¡Wow, a ver, vale! Yo creo que es mejor irnos porque incluso tiene la maldita oreja roja... ¡A lo mejor se está transformando en Papá Noel! ¡Franel! ¡Papá Noel! Pero bueno, Franela, tú con lo gordito que estás no caberías por la chimenea. Bueno, vamos a dejar a Franela por aquí. antes, haztele un poquillo de cosquillonas por aquí, jajaja, adiós Franny, que vaya muy bien vete conmigo a Abril, porque tenemos que hablar de un tema muy serio, pues Abril tengo una preguntita muy, pero que muy muy, 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 muy seria para ti y es que antes de hacer tra, no olvides chicos, suscribiros acá, que es total, pero que totalmente gratis que además tenemos un rato de diciembre de super a la ley marchar que tiene más suscriptores que nos otras a veces, eso no puede ser, maldita sea hermanos, vamos, próximos, cuáles, suscribiros hasta el canal y demostrar que somos más fuertes que uno de los futbolistas más maldita menos famosos del planeta, hermanos, ¿a que sí? sí, bueno, pues más guays a lo mejor sí, pero yo tengo una preguntita, Abril, y es que ¿qué opinaste, Valeria? pues la verdad, Valeria, desde que yo hago aquí, ha empezado muchos líos y la verdad no me cae bien, no te cae bien, Valeria y yo tengo una preguntita, ¿tú ves a una ahí un poco raro con Valeria? no, ¿tú crees que no pasa nada? bueno, sí, la verdad es que los veo un poco pegados y me da mucha rabia ahorita hay que hacer algo, no me da todo de forma, tío sí, yo lo único que te digo es que creo que antes, creo, ¿eh? no me acuerdo muy bien porque a veces tengo una falla cerebral he visto a una ahí con Valeria como yéndose de casa, de la manito y tal, un poco raro un poco raro la cosa ¿pero qué quieres hacer, Abril? pues no sé, impedirlos y que se ven a la casa, tío que no se pueden ir solos ¿tú crees que se estarán besuqueando? ¿que te calles? a ver, yo no digo absolutamente nada pero un arte a lo mejor te está poniendo los malditos cuernos, ¿sabes? ¿puedes callar, Arta, que no? no, a mí no me calla nadie es solo mi madre, ¿vale? y tú no eres mi madre, maldita niña así que si tú quieres ir a arreglarlo tú puedes ir a arreglarlo yo no soy nadie para decírtelo pero yo solamente te digo no te lleves un disgusto porque la verdad es que el chisme ha llegado a la casa pero tú no te puedes confichar conmigo y vamos los dos, por favor, no, vamos no puedo elegir entre ti una y así que Abril si tú quieres pillarlos besuqueándose o lo que sea ¡corre! 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 ¡ay, ojalá venga, Arta, ojalá venga, Arta ojalá venga, Arta ya se me puedo contar todo lo que está pasando porque madre mía oye nena, he escuchado mi nombre y mi nombre es básicamente el nombre del hombre con más chisme del mundo ¡chisme! bueno, el caso de Natalia le acabo de contar a Abril que básicamente Unai y Valeria le he dicho que estaban ahí no sé qué, no sé cuánto y que la Abril Sancho Chava ha bajado y dice que va a matar a la Valeria o sea, que la va literalmente a asesinar no, es que... ¡sí! ¡es que no! bueno, Valeria ahora, a partir de ahora nos odiamos, vale para que no haya conflictos ni con Abril, ni con Arta ni con nadie vale, vale che, Valeria, Valeria que está bajando, porque básicamente esconde, esconde esconde, esconde esconde, esconde esconde, esconde Anai, ¿qué haces? hola ¿por qué estás fuera? he venido a pasear a Max a pasear a Max sí, claro, va ¿y dónde está Max? ¿eh? ¿dónde está Max? se ha escapado ay, que no te creo que no soy tonta, tío que seguro que estás con la Valeria esta, tío, que es muy pesada Eva, la Valeria está ahí arriba en casa eh, pues yo la verdad que no la he visto y además estoy escuchando un montón de rumores por toda la Máximo que la Valeria pues se supone que está contigo, ¿no? no pero yo lo que estoy interesado es que ¡el día 8 los 8 van a empezar a las Máximo Tazas! ¿las qué? las Máximo Tazas son tazas super mega ultra chulas con el logo del donut con el logo normal y también con el logo de la pizza guapísimo que chulo poder tomar el colacro con harta así que chicos decírselo a vuestros padres porque en harta moda no paramos justamente estas navidades son las mejores navidades ya sabéis absolutamente todas las cuadras que tenemos de la Máximo Squad de la pizza también tenemos Arta y Ari también está Joy Max y además están las camisetas firmadas por mí también que nos pegamos un montón de días ayudando a Arta a doblar camisetas y venga y yo ahí firmando por lo cual podéis comprar la firma ahora mismo en la primera línea de descripción decirselo a vuestros padres para estas navidades para Papá Noel y para los Reyes Magos porque es que si no os lo pedís ahora la cosa es que para esas fechas estará absolutamente todo agotado y os quedará sin y después llorar no no que va una ya para de mentirme tío que no te miento no no que va no me mientes para nada me lo puedes decir ya tío que no soy tonta de verdad eres muy pesado o sea vengo en serio no me vas a llamar a mi pesada cuando yo te quiero un montón si si me estás llamando tu pesada sabiendo que estoy como usted y que me encuentro fatal que la bola tengo fatal y que otras personas me estarían cuidando a dar un montón pero si yo te he cuidado cosa que no me cuentas tus cosas no me das cuentas prefieres contársela a la Valeria antes que a mi si abril no quiero discutir más que me encuentro muy mal ya está tío vete para arriba porque que no te estoy diciendo la verdad y punto pelota si tu quieres hacer las cosas así las tenemos así guay la valeria la que se ha liao con lo cual aprovechad ahora chicos artamoda.com el día viernes 8 a las 8.40 salen las máximo tazas no desaprovechéis la oportunidad y tampoco es verdad es la oportunidad porque si hoy martes hemos subido el vídeo del canal secundario que no subimos el sábado siiii porque el sábado pues nada el editor se puso mal entonces claro no podemos editarlo así que hemos hecho un vídeo super mega ultra salseante de besar matar o casarse con las personas y de verdad que hemos puesto nombres muy pero que muy 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 salseantes yo como siempre me enfaba con la Natalia y todas esas cosas así que chicos lo tenéis en la primera línea de descripción aprovecharlo porque papá no le ha llegado sabemos que en esa cueva hay algo muy pero que muy muy misterioso pero bueno ya lo descubriremos otro día aprovechar para ir al canal secundario ya y la persona que más comente me suscribiré a su canal así que ya ir a la primera línea de descripción y yo ahora mismo vengo porque creo que he escuchado a Abril eh subiendo por ahí ¿vale? eh si mejor que tú también te vayas porque hay algo en esa cueva que es un poco raro necesito gustar ayuda ya o sea necesito pa 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 ari deja esto deja esto tío necesito vuestra ayuda eh bueno pues porque noto muy raro una el tío ah es que yo también me quiero enterar de absolutamente todo el chisme yo me quedo aquí ah chismoso si soy un maldito chismoso es que Natalia me ha contagio me ha dado una dosis de chisme yo me quedo aquí calladito ahora eres un árbol de navidad soy un árbol de navidad tranquilo venga a hablar yo estoy escuchando no digas nada ¿vale? no digas nada nada es que no se que hacer tío con lo de Abril y Valeria si no se si deja Abril voy a irme con Valeria es que no se es que ahora Valeria como que me esta pareciendo mas guapa me esta tratando mejor que Abril y no se que hacer la verdad bueno pues que hay que hacer algo porque es que eh abril lo siento mucho pero a mi una vez me da un poquito igual ya ya se pero no es que seguro que te esta poniendo los cuantos con eso puedes callarse vengo a pedir ayuda y me saltas con eso ahhh ahhh lo diablo ya ha alcanzado si perdon bueno en fin abril abril por favor necesitamos un poquito de refuerzos psicológicos con Ari si si ole vamos a refuerzos espérate espérate para esto este chico de aqui se tiene que ir por que? pues porque bueno ese pues tampoco escucha nada tu tenias que ir y esto tambien alta para afuera alta para afuera ya no me puedo ir para afuera venga ahhh 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 a ver chicos yo me quiero enterrar absolutamente todo quiero que esta pasando con Ulay te esta poniendo los cuernos te esta poniendo los cuernos que es lo que esta pasando chiquilla que esta pasando jaja en fin ehhh básicamente abril yo creo que deberías tener un poco en cuenta que valeria tambien es una mala persona y que seguramente te quite a una y te digo rata pero a lo mejor a lo mejor a lo mejor a lo mejor podemos tener mas en cuenta que valeria jaja sigue hablando callao es que ademas estoy fatal me encuentro muy mal la voz la tengo fatal y que es que ahora mismo me esta cuidando mucho mas valeria que abril y abril pfff no se diciéndome pesada de cosas y es que no se que hacer seguramente pues una vez te pongas los cuernos con valeria que nooo por los cuernos vas a tener mas cuernos que los renos de papáellen uuuu cuernos oa los cuernudos mas cuernudos las desgraciadas que siempre siempre le clas sed siempre no se preocupes a cada persona no nos ponen los cuernos tenemos que ir a abrirlo a ese calendario de viento, ¿no? claro si me desvio un poco de eso si, venga, tira, venga, venga, chicas venga, 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 venga maldita sea, es que seguro que le esta poniendo unos cuernos pero eso no tenemos que decir solo abril, porque como abril se entere, es que ahora se va a liar para ti, si me quedas hasta el final del video suscribiros, me acaba de darle un pedazo de like que tenemos que irse para animar y ya está unos tiros, pues poneros los gorros vale, vale, cojad los gorros yo quiero ser Artanoel y que día es hoy 5 de diciembre 4 vuelto al calquito día voy a buscar por absolutamente todos los donde esta el maldito quinto regalo donde esta el maldito quinto regalo que pasa aquí, aquí, ojo, vale ahí esta el quinto regalo, vale mi pregunta es, donde debe estar un a y a saber lo que debe estar haciendo, ¿no? porque es que esta como desaparecido desde que hemos entrado aquí Valeria hola, mira justo estaba preguntando por ti a ver donde estarías no, estaba ahí haciendo unas cosas ah bueno no, y venía porque no se que hacer no se si quedarme con abril, contigo y es que no se que hacer a ver, a ver, la cosa es muy fácil quien te ha cuidado cuando tu estabas enfermo yo, pero es que no lo se no lo se, no lo se abril, abril que ha hecho te ha cuidado cuando tu estabas mal pues te he cuidado yo, que si que sera esto chicas a ver es algo de cristal y lo va a hacer tenemos una caja de puesta de Babel super mega ultra extraña asi que vamos a abrirla así que chicas, venga vamos a abrirla a ver, no creo a ver a ver a ver abril, no puedo ser mi cabeza va venga que no tenes fuerza o que dios a ver venga no me lo quiero, no me lo quiero, no me lo quiero no me lo quiero, que guapo a ver la verdad es que tiene razón porque es que tomas cuidado siempre abril no tanto ufff ya he tomado una adhesión es que quieres ser mi novia si ya veras que no te vas a arrepentir bueno eso espero y lo primero se lo tenemos que contar a todo el mundo de la casa van a flipar todos y a ver no me lo quiero, no me lo quiero no me lo quiero que guapo que guapo que es el típico que aprietas la tuerca es plicioso no 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 tenemos un nuevo regalo del calendario de aciente reunión bienvenid todos reunión chicos no se lo que he escuchado pero creo que tenemos reunión y es con tu novio Unai así que ahora se va a liar a ver que pasa madre mía si te vas a estallar que pasa a ver que pasa yo que se de repente a la reunión y digo que pasa a ver se lo dices tu o no 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 que lo digas tu no me lo has dicho tu pues ya esta como te lo he dicho yo a ver que pasa lo podes decir de una maldita vez bueno díselo tu que no que lo tienes que decir tu hoy día 5 de diciembre venimos de abrir el calendario de adviento y no nos apetece mas los dobles así que por favor hablar y ya esta va va lo voy a decir ya abril yo lo siento mucho pero te he dejado por ella queee vale 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 abril 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 ahora que me sube abril abril ya esta ya esta ya esta calma y bueno ya esta corriendo me quemo la maldita leche te puede decir que tiene que bueno pues chicos yo creo que tu deberías irte por ahí a bilbe tu vete para ir a me caso y nosotros vamos a abrir desaparecer por ejito y la maldita leche la que me habéis malditamente liado tirad por ahí venga fuera si chicos se ha liado parda asi que nos vemos mañana a las 8.40 yo soy yata dadle un pedazo de like suscribiros al canal y vive al maximo